Bueno, pues resulta que a un familiar mío le corresponde ser el encargado o presidente de casilla y al entregarle o recibir su material notamos una anomalía, una gran anomalía. Está este paquete de boletas que es para distrito local, está totalmente cerrado, está sellado, está perfectamente cerrado y sellado. Este, que es para municipio, está de igual manera totalmente cerrado y sellado. Pero al final nos encontramos con este, que es para diputados, diputados federales. Este ni trae el sello, le pusieron un poco de diurex para que no se viera violada la bolsa, pero el sello está violado, no está cerrado, está totalmente abierta. Y nos encontramos con que el paquete o los... no están completos, no están completos. Tenemos aquí el número de serie o folio. Es el 055-934. No pueden empezar a partir del 934. Todas las series comienzan con el 001 y así hasta el 100. Son 100 boletas por cada uno de estos. Dos, cuatro. Todos estos cuatro están completos. Pero a este le hacen falta 30 boletas, 33 para ser exactos. Del 055-91 hasta el 055-933. Está incompleto. Y al final, uno más. Uno más en el cual arrancaron igual las boletas, pero aquí fueron las del final. La del 401 sí comienza bien la serie, pero ya no termina. Aquí hacen falta muchas más boletas. Son 70 boletas las que hacen falta. De la 431 hasta la 499. Hacen falta. Entonces, pues, yo creo que hay que checar esto. Yo creo que se tendría que asentar en el acta para no hacer válidos esos folios. Y, pues, una vez más nos damos cuenta que el IFE y el INE es la misma porquería. Y que los fraudes siguen porque esto viene directamente del INE. Los fraudes siguen.